Contragolpe Maño, un titular periodístico sencillo, tópico, pero acertado en este sucinto análisis. La tarde globalmente fue para el Zaragoza, pletórico de buen juego, aunque en el primer tiempo los de David Vidal no supieron ganarle el lento repliegue de los de Víctor Fernández. Polillita da Silva al minuto pudo robar esta cesión de Esteban Acedrún. Y casi en el minuto dos, el pelotazo mortal de Polster desgracia al rostro de Belsué, que estuvo grogui durante 30 minutos. Vamos, que hubo movimiento en el banquillo para un posible cambio. Celeridad en la estrategia, se llama el saque de Mateu, cabeza de Higuera y trallazo de Poyet. La cámara de portería de Lopetegui nos da una mejor perspectiva, y su mano es salvadora de gol. A balón parado, José María, Rubén da Silva, que la peina para que en el segundo poste Setién envíe fuera por poco. Merece la repetición. Iban 13 minutos, José María, Polillita y Quique. El delantero uruguayo movió la pelota muy bien en la primera media hora. Hace pared, apoya a Empolster y su centro, al ras, tiene este remate de Setién. 29 minutos, una jugada polémica en este empujón de repollato. El señor González Décue no sanciona penalti. Y el banquillo riojano va a protestar. El árbitro está bien situado. Ahí está la repetición de esta pena máxima que no fue. El colegiado vizcaíno tampoco muestra la segunda tarjeta amarilla en esta falta por él considerada simulación de Higuera. Y Nelson Gutiérrez se lo recrimina. José María golpea, corta, Yuliá. Y Setién le mete este balón a Da Silva. Andón y Cedrún anda listo. El contrapunto lo ponen los blanquillos en esta veloz carrera de Miguel Pardeza, aprovechando el poco gas de Gutiérrez. Por poco es penalti. Y pudo ser gol. Como comprobamos en el detalle de la repetición, el alias de Pardeza tiene justificación sobrada, con hechos como este, claro. Pero Ratoncito no logra batir a Yulen que bloca en dos tiempos. Uno y dos. Se agotaba el primer tiempo, ocasión rojiblanca en el minuto 45. José María toca Villanova, Setién y rechace. Y pasados dos cuarenta, Poyet cede a Higuera, se la quita la pelota a José María. Higuera cambia en horizontal, Esteban ve a José Aurelio Gay y el madrileño la cambia de esta manera. Es su cuarto tanto. Va bien pegadito al palo para que en el salto no pueda hacer nada el guardameta. Y el don hostiarra protesta a Gutiérrez y a Herrero que no se aclaran en el marcaje. Otro contragolpe, esta vez en movimiento. 0 a 1 y va a ser el descanso en las gaunas. Herrero centra a Polster en pugna con Pablo, le viene a Villanova, otra vez al austríaco, pero Esteban salva en el corte el tiro a gol. Y ahora vamos a ver a continuación el cliché del gol, a los once y medio. Centra Esteban, cabecea a Gay, a larguero, pero Lopetegui envía genial a córner. Uno más y van unos cuantos. Contraataque, Higuera recibe de Poyez. Delante está Herrero. Tira Paco y despegue Providencial. Veamos cómo le gana en la carrera y cómo le recorta. Sube ahora Nelson Gutiérrez con intención de victoria. Tenía al cabo enfriando, pero su remate va fuera. De nuevo, escapada por la derecha. Falta de Villanova a Pardeza. Y Miguel va a colocar el balón a Darío Franco, guardián de lujo de la espalda de Poyez. Vemos el remate repetido del argentino. Y para que haya equidad, el señor González Leque no ve pena máxima en esta acción de Isidro. Villanova sobre Pardeza. Son centímetros dentro del área y hay obstrucción que pudo ser libre indirecto. Entraron García Pitarch por Martín y Linde por José María y eran cuatro delanteros. El catalán que recibe de Herrero golpea mal, pero bastante mal, en esta volea. La suerte no estaba con el Logroñés. En el minuto 43 y medio, la antesala del segundo tanto. Paco Higuera, el protagonista, que se va de dos defensas y del portero. Queda pegado a la línea de fondo y eleva demasiado la pelota. La acción, repetida, se inicia así con una falta previa sobre Pardeza. Y una falta también sobre Higuera, de Villanova. Pasados 30 segundos de lo reglamentado, saque de esquina de Pardeza, en corto, con apoyo de Lizarralde, sustituto de Mateu. Devolución y centro para Jesús García San Juan, que había salido cinco minutos antes por Gai. Como ven, sortea a Herrero y Gutiérrez y pone la guinda al partido. García Pitarch no tapa. Lo vemos en la repetición. Y Herrero y Gutiérrez se quedan como estatuas. Era su primer gol en primera división. 0-2, también tanto a tiempo pasado. Luego, una mano de García San Juan, con amarilla navideña incluida. Sirve para este ensayo sin fortuna de polster y jubileo de los maños al final, con dos positivos más. Gracias.